¡Aplausos! 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 Ría, ría, tita, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, y que todos bailen aire con el aire y a ría, tita, como bailan los caballos del sur de España, como bailan los caballos del sur de España, de España, porque llevan el salero y el sur en graña. Y es que mi tierra es la cuna de los coreros, coreros, que bailan el paso doble sobre el árbol, como mi tierra no hay otra, cuando baila Semillana, el mujer quiere bailar su figura, por eso nos enamora, como mi tierra ninguna. Ría, ría, tita, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, vamos a cantar, y que todos bailen aire con el aire y a ría, tita, como mi tierra no hay otra, perdón tan bella, la gente se vuelve loca de amor, por ella, y es que baila con la gracia del sol, caliente, caliente, corazón de vieja raza de sol, y duende. Como mi tierra no hay otra, cuando baila Semillana, el mujer quiere bailar su figura, por eso nos enamora, como mi tierra ninguna.